muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal de señores que bueno pues estamos empezando ya lo que sería el mes de agosto y me parece una auténtica locura lo rapidísimo que está pasando el año puesto que estamos ya que sigan doy al final se que en danos cuenta pestañeamos y estamos otra vez en navidad es que me parece una locura no lo tanto que va pasando el año y bueno pues vamos a empezar este mes pues con este vídeo y hablando pues un poco de toda haciéndose el resumen de todas esas novedades que han habido de coleccionismo en lo que ha sido a lo largo de este mes de julio y que bueno ya sabemos también que ha estado la san diego comic con entonces claro han habido cosas y novedades muy interesantes y cosas exclusivas de ese evento así que bueno pues poco a poco a lo largo de este vídeo vamos a ir viendo pues todas esas cosas nuevas que han ido saliendo del universo está web de coleccionismo siempre aquí está una vídeo de otras cosas que me han mandado muchísimo la atención pero bueno ya veremos si acabo haciendo un vídeo de otras de otra franquicia no para así decirlo del universo friki que tanto nos gusta y nos apasiona y bueno pues vamos a empezar voy a irme a un lado para poder colocar bien las imágenes siempre que se vea todo lo que quiera enseñar y hablar y bueno pues tengo que dar este pedazo de plano que la verdad que nunca lo había visto así en un vídeo la verdad que está chiquísimo aquí pues tenemos a lola de dos de dos tengo aquí a bebe yoda no tenemos aquí algo bueno pues vamos a empezar con la sección de lego tenemos esta nave que también hay que hablar de lo que bueno esta nave pertenece al universo a la película a joder como estoy a la nueva serie que se va a escenar del universo de star wars que es el esqueletón crew y que bueno pues que ya se ha mostrado más imaginando que va a ser esa serie ya tenemos una fecha de lanzamiento y parece ser que se va a escenar el 3 de diciembre menos mal la verdad que siento mucha curiosidad la definen como la escena de star wars como si fueran los goonies o algo así no ya pensamos que tenemos allí un lado ahí bueno pues con un grupo de jóvenes no veremos a ver lo que sucede y que es coetáneo pues a la serie del mandaloriano y bueno pues en este pack no de lego como estoy mencionado pues podemos ver la nave en la que van a ir esta tripulación y bueno pues vamos tenemos aquí en las figuritas tenemos a cada uno de esos cuatro niños y tenemos al personaje que hace un lado que no sabemos aún no pues qué hace estamos aquí a la espera a ver si sacan un teleler o sacan algo la verdad que está muy expectante a ver qué tal y bueno pues luego teníamos este pack de bueno pues te vienen cuatro droides uno de ellos es chopper otro es el de dos luego tenemos dos más y bueno pues en este en este pack te viene una minifigurita exclusiva especial y vemos que es la princesa lilla pequeña de la serie de Obi-Wan Kenobi junto con Lola no esta pequeñita que tenemos aquí detrás y bueno pues la verdad que está gracioso no este pack y bueno pues ahora ya entraríamos a lo que sería la fase no pues así de de Funkos y todo eso y bueno pues lo primero de todo pues como he dicho de la Comic Con no de San Diego bueno pues han sacado por el 25 aniversario esta Fig Pin bueno pues esta figura no Pin de bueno pues por ese 25 aniversario que bueno pues que fue este año del episodio uno luego también tenemos este no también de la Comic Con pues tenemos aquí al quinto hermano y bueno pues pertenece a la serie de Rebels y bueno pues tenemos aquí a este inquisidor y luego por último pues tendríamos esta figura de Anakin Skywalker de la Fuerza no pues cuando lo vemos ahí al final de del episodio 6 no cuando hicieron esa remasterización y bueno pues cambiaron esa escena final y bueno pues pusieron a la Torno a Helen Christensen y bueno pues también podría ser un poco pues de la serie de Asuka Taro no cuando aparece al final pues como fantasma y ahora sí que sí entraríamos ya de lleno en lo que consistiría pues el tema de los Funkos vamos a empezar con estos Funkos esta versión es bronce por así decirla sí creo que es así como se diría y que a mí personalmente no me gustan nada me parecen muy muy feas y bueno pues empezamos con este Kylo Time que vemos que es creo que es la versión del episodio 9 y bueno pues eso lo tenemos en esta versión de bronce la verdad es que a mí me parecen feos no me gustan no sé no me gustan nada luego pues otra versión de bronce tenemos este Darmau que bueno si no me equivoco pertenecería a la serie de las guerras clon por como se ven los las piernas tobóticas y todo eso y que bueno es que es un Funko como tal y bueno pues lo han hecho en versión bronce lo dicho cero interés luego tenemos otro Dark Maul este bueno pues Glow in the Dark no y bueno pues lo vemos como si fuera prácticamente un diorama vemos qué partes son las que se acaban iluminando en la oscuridad y bueno pues viendo el medallón que lleva el saber láser y todo eso aquí se ve claramente que este Dark Maul pertenece a esa escena final de la película de Han Solo no cuando está hablando con Kira y que nos vemos ahí con ganas de ver qué pasaba más con ese Dark Maul ahí no hasta y luego aparece nuevamente nuevamente en Rebels luego pues especial de la bueno pues este Funko especial no de la de la Summer Convention y bueno pues tenemos aquí este Dark Vader bueno pues con esos toques así muy rojizos y todo eso que bueno es como si estuviera en Mustafá no por así decirlo es la sensación que me da la verdad que está bastante chulo está gracioso pero bueno la verdad pues es una edición especial y yo creo que este a mi colección no lo acabaré añadiendo luego tenemos este pack no estos tres nuevos Funkos aquí de este Grogu no de este Baby Yoda de versión Navidad no tenemos uno que es como un muñeco de nieve tenemos otro pues ahí con el tag de Santa Claus y tenemos otro que está en la cuna y bueno pues está decorada con esas lucecitas y todo eso la verdad que están graciosos sí que verá que tengo algunos de estos de versión de Navidad aunque a mí me gusta más Halloween no para así decirlo me llama más la atención en la festividad de Halloween que de Navidad pero bueno al igual de uno de estos tres y que acabo pillando uno no ya es que sigue empezado pues la línea de no para así decirlo de de Navidad no del universo de Star Wars pues bueno pues al igual uno de los tres no sé cuál de los tres la acabaré pillando pero no sé uno de los tres yo creo que el de muñeco de nieve no es el que menos me gusta me parece muy feo pero entre los dos restantes pues acabaré pillando alguno y bueno pues aquí tenemos otro no otro exclusivo y bueno pues aquí tendríamos al almirante throne y que bueno pues que pertenece pues también a esa serie de Ashokata no es ese es este throne versión late fashion bueno pues con el Lars Mikkelsen que es el actor que lo interpreta y bueno pues tenemos otra versión de la obra este sí que me interesa no tener que añadirlo no pues más a mi colección de los fungos de la serie de Ashokata aunque de momento la tengo la tengo no no la tengo no la tengo completa me faltarían cuatro fungos creo que son cuatro que me faltan aún de la serie de Ashokata no es que no paran no paran de sacar ese imposible estar al día y bueno pues ahora vamos a pasar a unos fungos que pertenecen al legado de Boba Fett no por así decirlo y bueno pues tenemos este primer Boba Fett que bueno pues es glow in the dark también y vemos como se ilumina y bueno pues esa luz así amarilla y que creo que esta es de la cena del episodio 5 del imperio contra taca cuando están convirtiendo a Han Solo en carbonita y bueno pues esa es la luz que desprende la sala donde donde está la verdad que está muy chulo y este yo creo que también lo añadiré a mi colección lo más seguro y luego pues tenemos este pack de tres fungos que lo dicho el legado tenemos aquí a Boba Fett de pequeño tenemos a Django Fett y tenemos a este Boba Fett del episodio que aparece en el mandaloriano cuando se enfrenta a todos estos troopers y todo eso que para mí es la mejor escena más bestia más épica más impresionante que tiene Boba Fett hasta el día de hoy fue impresionante su aparición y su puesta de escena de nuevo con pues con su armadura sus almas y todo de verdad que fue increíble me encanta que tengamos otro Boba Fett de esa serie de ese capítulo del mandaloriano y bueno evidentemente estos tres se van a venir a mi colección si o si lo tengo clarísimo quiero tener un Django Fett también quiero tener a Boba Fett de pequeñitos la verdad que están muy chulos ustedes y bueno pues ahora se han venido unos Funkos muy muy interesantes del universo de leyendas en el universo expandido de Star Wars que ya hemos tenido algunos no hemos tenido a Revan hemos tenido Bastisla, 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 Bastisla o algo es que me cuesta publicar su nombre no está bastante complicado y bueno pues ahora han sacado nuevos por ejemplo tenemos aquí esta Darth Traya que la verdad es que he estado intentando ver bien como lo han hecho porque claro una de las características que tiene pues esta Sith es con el manejo de esos tres sabres láser que siempre están ahí como volando y todo eso que no es un ella no se enfrenta a ti de forma física no sino que utilizando la fuerza maneja tres sabres láser y bueno pues te va atacando con ellos y bueno veo que están como pegados ahí al cuerpo y la verdad que está muy bien llevado esa bueno pues esa funcionalidad que tiene ya no a la hora de pelear y todo eso y que bueno pues te da la sensación de que sí que están los sabres láser volando la verdad que muy muy bien hecho y este se va a venir a la colección clarísimo luego todo tenemos aquí a Darth Malgus por favor esa cara me parece que impone muchísimo y que está increíble de verdad como la he hecho ahí toda la cara con el respirador que lleva y todo eso ahí que regula un poco no a dar a Darth Vader pero de verdad que está imponente y está increíble este también se va a venir a mi colección pero vamos lo tengo clarísimo y luego ya por último teníamos estos nuevos hk 47k o está la versión que vemos del universo de leyendas tienen este diseño de motor colar que luego pues te filoni los ha rescatado y los hemos visto en las en serie pues del mandaloriano y en la serie de esta de las oca tan esos nuevos hk 47 no son nuevos modelos así como más modernos y todo eso pero bueno ya sabemos que muchas de las cosas están inspiradas en leyendas y que vamos a intentar recuperar y lo adaptar al nuevo canon que tenemos ahora mismo dentro del universo pues de lo que es ahora lo mismo disney no y bueno pues con esto terminaríamos lo que sería el tema de los fungos y pasaríamos con las Black Series no pasaremos a Hasbro y iremos primero a la línea de Black Series y tenemos esta primera figura de Ahsoka Tano que me parece una preciosidad una auténtica pasada y por fin estamos viendo ya pues su versión con ese traje de Ahsoka la blanca no bueno así decirlo pues con esa versión en blanco no que vemos cuando bueno pues tirando ya final de temporada de verdad que chulísimo mola mucho y la verdad que visualmente llama llama bastante y me parece muy muy precioso el diseño que tiene Ahsoka aquí luego pues también tenemos estos imperial comando lo que ya sabemos que bueno pues que la tercera temporada pues bueno el Moff Gideon pues hace que que sus soldados pues tengan esas armaduras pescar y todo esto y yo creo que éste también lo voy a añadir a mi colección porque me parece que tiene un diseño guapísimo es tan increíble y molan un montón ver estos es un trooper pues como se para en X Mandalorian la verdad que fue una bestialidad esa batalla final no hay en la verdad que fue la tercera temporada para recuperar mandaros de verdad que guapísimo igual este este ya este ya es maravilloso tener este pack mira precioso tener aquí a 6 y que 12 a esta especie de armadura donde bueno pues creo que se puede meter dentro y lo pueden mover y cuando es ponía así no no sí y luego pues tenemos esos dos esos dos bichitos que no me acuerdo muy bien como se llaman su su raza pero que bueno pues que uno de ellos es como babufrick no algo así la verdad que son muy graciosos y la cena esa de no squishy no squishy bad bad baby la verdad que joder te descojonas vivo de verdad que una una chulada de verdad que este este black series un acierto total me han parecido muy muy buenas y ya veremos pues si se acaban añadiendo a la colección o qué y bueno pues terminando la línea black series seguimos en Hasbro y bueno pues continuamos con la línea vintage de bueno pues del universo de tragos y bueno pues primero tenemos este pack de cuatro mandalorianos que bueno pues son de también de la tercera temporada que ya vimos hay un montón de mandalorianos distintos y bueno pues todos tienen ahí con su jetpack con sus con sus blaster y con sus armas y con todos sus complementos y tal la verdad que está bueno pues está chulo ya sabes que yo personalmente pues de la línea vintage pues no conoce uno nada yo estoy centrando más en black series y bueno pues esta figura también está bastante chula tenemos un nuevo mandaloriano pertenece a esa tercera temporada bueno pues cuando le quitan todas las armas y todo eso y bueno pues vemos que tiene ese jetpack de los Stunt Troopers que ha vencido y también tiene la pistola pues eso de los Stunt Troopers cuando tiene que armarse con las armas que va dejando los enemigos que se va enfrentando la verdad que está interesante esta figura luego tenemos aquí estas escenas que bueno pues te vienen estas escenas donde tú puedes recrear batallas y escenas de las películas y aquí tenemos pues de ese final de la segunda temporada cuando van a rescatar ahí a Groh y bueno pues te ves a Bo-Katan a Koska y a Fenex-san pues enfrentándose a los Stunt Troopers ¿no? para facilitar el acceso al mandaloriano y que podamos rescatar a Groh de las cartas de Moff Gideon la verdad que está chulo ¿no? está en puesto y bueno pues aquí tenemos otra Bo-Katan de bueno pues de la línea vintage que prácticamente pues aquí no hay nada no no es totalmente igual ¿no? a puesto de de Bo-Katan es que hay bueno luego tenemos aquí este pack ¿no? que bueno pues tenemos aquí al mandaloriano con este blur ¿no? y la verdad que me llama mucha atención porque de la línea vintage sacan muchísimos vehículos muchísimas naves sacan muchísimos bueno bichos de esto ¿no? que también se usan como transporte y todo eso pero de la línea Black Series es que apenas nada ¿no? ya mirad que ahí podéis ver el el caza a Tai ¿no? de bueno pues de la primera orden lo enorme que es a ver yo entiendo que a ser la línea vintage son muy grandes ¿no? son muy enormes pero bueno así sí que me gustaría que se quedan más naves de esa línea pero bueno la verdad es que está gracioso y bueno mucho ¿no? ver aquí a este mandaloriano encima del del blur y luego pues tenemos aquí más figuras de la línea vintage y bueno de la línea Kenner y bueno pues tenemos aquí al Morquidion ¿no? hay al Morquidion al Gran Amigante Throne y bueno pues de la serie de Ahsoka Tano ¿no? esta versión de Fashion de las Mikersen bueno pues tenemos aquí también a Cobb Band ¿no? pues cuando lleva esa armadura ¿no? en ese en ese primer capítulo de la segunda temporada tenemos aquí al Marshall la verdad que está bastante completito tiene todo el jetpack, el casco, toda la armadura, todos los complementos y todo la verdad que está muy chulo del Marshall también estoy viendo a ver si consigo la Black Series porque si me gustaría tenerlo en mi colección la verdad que me gustó me gustó mucho el personaje y luego pues ya por último teníamos este bueno pues esta figura de este jetpack trooper que bueno pues que este pertenecería a lo que sería al videojuego de Jedi Survival que es el segundo videojuego del Jedi Fallen Order ¿no? donde tenemos aquí a Carl Kestin intentando sobrevivir después de esa orden 66 ¿no? vemos un poco pues sus aventuras y tal y bueno pues está chulo y bueno pues con eso terminaríamos todo y así nos iremos a la última sección del vídeo que ya sabes que bueno me dejó para el final el tema de las Hot Toys y bueno pues antes de entrar lo que son las figuras Hot Toys como tal vamos a ver primero este pack bueno pues de todos estos vehículos y todos estos personajes cabezones que ya sabemos que bueno pues que también Hot Toys pues ha sacado su versión de Funkos ¿no? su versión de cabezones y bueno pues tenemos aquí pues todos los nuevos vehículos que han ido sacando con su personaje ¿no? tenemos aquí a Anakin Skywalker pero bueno totalmente ese primer Anakin Skywalker es ya Darth Vader convertido así que es verdad que todo el mundo se ha quejado que nos hayan puesto los ojos amarillos y todo eso porque claro cuando utiliza este Jedi Starfighter verde es cuando va Mustafar entonces claro ahí sí que tienen que haberle puesto los ojos amarillos ¿no? hubiese estado bastante chulo para que fuera también un poco más diferente al de al lado ¿no? que vemos que es el de Anakin Skywalker de bueno pues con su diseño y todo eso de episodio 3 pero bueno yo lo veo más esa nave pues lo utiliza más en las guerras clon ¿no? ahí en la serie de animación luego pues tenemos a Anakin Skywalker con el Sleek One luego tenemos al mandaloriano con S1 N1 Starfighter de Naboo que está chulísimo es una de las naves que más me me encanta y luego tenemos aquí también a Anakin Skywalker con S1 Starfighter de Naboo del episodio 1 tenemos aquí a Luke Skywalker con SX Queen y ya por último pues tendríamos a este Han Solo pues con su arcón milenario la verdad que está bastante gracioso pero bueno yo de Hot Toys solo me interesa sus figuras como tal y cada vez el tema de cabezones bueno pues para eso ya tengo a Funko ¿no? pues cada marca pues con su con su estrella ¿no? pues ahí con con su figura estrella y ahora sí que sí ya nos centramos en lo que serán las figuras como tal y que la verdad que han sido cosas muy muy chulas y muy interesantes y empezamos con este Art Trooper que es 5 sí bueno pues lo tenemos aquí la verdad es que guapísimo ¿no? la cara como la han hecho y me flipa como han ido haciendo cuidado uno de los clones que es la cara de temor a morriso ¿no? que es el bueno pues el Jango Fett es el original y claro le tienen que hacer modificaciones ¿no? pues el tema del peinado como se ve y todo eso para que aún así a pesar de que sean clones pues cada clon se vea un poco diferente ¿no? y aquí vemos aquí 5 que tienen aquí el 5 tatuado y todo eso la verdad que está chulísimo y aquí pues podemos verlo ya con el casco puesto y bueno pues así es más parte de la naturaleza y la verdad que está chulísimo me gusta me gusta muchísimo tengo que buscar si hay de Black Series ¿o qué? porque sí que quiero tenerlos en esa línea ¿no? de Jotuys al ser tan caros pues soy mucho mucho más selectivo y bueno pues también estaría genial pues que sacaran estos estos de dominó ¿no? pues aquí pues eso campeón pues Eiko, Hunter, 5 pues todos ellos que pertenecían ahí no sé por qué he dicho Hunter creo que no pertenecía ahí Hunter es el de Bad Batch vaya yo tengo ya aquí metido la verdad que sí me gustaría tenerlos también en Funkos y todo eso estaría chulísimo y bueno pues eso seguimos aquí con el grupo dominó y bueno pues tenemos aquí a este Art Trooper Eiko y bueno pues aquí lo tenemos aquí con toda su armadura la cara igual ya podéis ver que se puede notar pues una diferencia ¿no? pues ya no tiene esa perilla como tiene 5 y todo eso y bueno pues aquí lo tenemos con su casco puesto y bueno pues con toda la armadura y vemos aquí que también tiene la mano esa ¿no? que si no Eiko no me acuerdo si era porque se la manchó la armadura que ya sabemos que al principio lo llaman los relucientes ¿no? a los novatos porque claro no han manchado aún la armadura y todo eso y claro en una misión que bueno pues que tienen que proteger una base para que no puedan atacar los los separatistas me suena que no sé si era Rex creo que fue Rex el que bueno pues que después de matar a unos gusanos o algo así y tocar la sangre y todo eso pues le tocó la armadura y se quedó la marca ¿no? de su mano por eso es un icono muy importante para él ¿no? pues eso que no acuerdo si fue Rex o Cody yo diría que es Rex ¿no? que le acaba dejando esa marca y ya se lo toma pues como un símbolo suyo la verdad que es bastante ¿no? bastante guayente luego tenemos estos la guardia pretoriana aquí de Moff Gideon Dios esto es una bestialidad mira que hemos tenido la Royal Guard hemos tenido personajes en leyendas como Kirk Canos por ejemplo ¿no? pues hemos tenido la guardia pretoriana pues de Snoke y aquí tenemos esta guardia pretoriana de Moff Gideon que me parece la mejor de todas pues está guapísima como presentan batalla como pelean esa escena contra la Paz Bisla y todo eso fue bestial la verdad que tengo muchas ganas de bueno vimos luego esa revancha ¿no? que tuvimos ahí el mandaloriano y Grogu cuando se enfrentaron a ellos los vencieron y todo eso de verdad que fue increíble me gustaron muchísimo y bueno ya podéis ver aquí un poco el aspecto como se ve en las distintas almas que llegan a tener bueno pues el atuendo y todo eso de verdad que está guapísimo están increíbles me molan muchísimo yo me quedé flipando ¿no? cuando aparecieron en escena luego tenemos esta pedazo de J3 es que me parece una auténtica pero bestialidad y tenemos aquí al general Gribus que se ve imponente se ve impresionante en esta foto y ahora vamos a ver esta otra foto que se ve más de cerca ¿no? pues la textura que tiene sus partes robóticas y todo eso bueno pues los ojos ¿no? que sí que son ojos biológicos y todo eso el tema de las armas y todo eso es que la textura y todo es que se ve bestial es que vaya puta bestialidad de J3 se ha marcado aquí con Gribus también estaría muy muy guapo de poder añadirlo y tenerlo en la colección sería una pieza bestial y no sé cómo será de enorme porque claro tiene que estar a escala con los demás personajes y Gribus es enorme entonces claro si tiene una hotro y si se escala a 1 o 6 que son 30 centímetros y todo esto este que será 50 centímetros o algo así es que tiene que ser muy muy tocho y ahora ya vamos a por lo último a por lo más bestia también ha sido muy criticado y hay mucha gente muy cabreada por el tema de que bueno pues hace poco ya sacaron una versión bueno pues voy a poner ya la foto ¿no? para no dejar tanto en ti que tenemos este Dark Bader versión daños de batalla ¿no? ya vimos una versión así que bueno pues fue pertenencia a la serie de Obi-Wan Kenobi cuando se enfrenta a él y bueno pues tiene esa parte de la armadura dañada y todo eso pues antes de que le llegara a la gente esa J3 pues ahora han sacado esta ¿no? que me parece que se ve más imponente tiene partes de armadura más destrozadas también la cara y todo eso como se ve de verdad que me parece una bestialidad y no se habría ahora mismo yo quiero tener un Dark Bader eso lo tengo clarísimo y lo quiero como muy bestia muy salvaje hay como ¿no? como daño de batalla como este entonces claro no sabías elegir este o elegir el de la serie de Obi-Wan y a ver con cual de los dos me acabo quedando pero es que ya podéis ver aquí lo increíble que se ve la cara y que la cara es Heiden Christensen como tal he estado viendo fotos y todo eso y es Heiden Christensen que está en esta versión de Dark Bader y bueno pues podéis ver que se puede ver la cara entera y bueno aquí vemos que tengo un trozo de máscara y en otra foto que he visto que es la cara entera puede tener casco completo una parte rota vemos aquí que se le ve pues la mano metálica y todo eso ¿no? se ven en esas partes y se le ve como más destrozado ¿no? pues mucho más bestia de lo que sería esa versión pues de la serie de Obi-Wan y bueno pues esto ha sido todo lo que ha salido de novedades del mes de julio ¿no? del universo de Star Wars y que bueno pues la verdad es que han habido cosas muy interesantes habrán algunas que se vendrán aquí al canal a leer unboxing de ellos y que seguirán añadiendo a mi colección personal pues del universo de Star Wars y que bueno que vosotros tenéis en la caja de comentario para dejarme que os ha parecido estas novedades ¿os ha gustado? ¿no os ha gustado? ¿cuál os ha gustado más? ¿cuál os ha gustado menos? ¿cuál os ha sorprendido? ¿cuál pensáis tener en la colección sí o sí? ¿cuál no queréis tener? ya sabéis cualquier cosa que queréis comentar yo encantado de leeros y que te lo pues compartamos nuestras opiniones y que bueno que si os ha gustado este vídeo ya sabéis que es un muy buen like para que yo lo sepa y que bueno pues que abajo tenéis la razón de suscribiros para no perder ninguno de mis vídeos que sube este contenido que tanto nos apasiona como es el mundo friki y bueno pues en esta ocasión pues el universo de Star Wars y del coleccionismo así que nada muchas gracias por verme y nos nos vemos en el próximo que la fuerza se acompañe